¿Cómo andás caminante? En un esfuerzo de producción. Bueno, nos vinimos acá a charlar con Miguel. Él nos va a contar un poco cómo es la vida a bordo de Mafalda. ¿Querés saber cómo es la vida a bordo de un velero en un viaje que dura seis meses? Quédate con nosotros. Bueno, acá estamos en Mafalda con Miguel navegando. Bueno, contanos un poco, Miguel, ¿qué es Mafalda? Contanos los datos, los datos generales de Mafalda y... Ah, técnico, técnico. No, no, no. Y además, ¿qué es Mafalda para vos? Los datos técnicos. Mafalda es un velero. La marca es Benetton, una marca francesa, hecho, fabricado en Estados Unidos. Se fabricó en el año 93. Vivió sus primeros años en el Caribe, donde se alquilaba, y con la gente que quería alquilar barcos, así, por semana. Nosotros compramos a Mafalda hace diez años. Estaba muy abandonada, en bastante mal estado. Y bueno, dos años trabajando en Mafalda, después hicimos un viaje de unos diez meses por el Caribe con la familia. Después, cuando volvimos, era el debate, ¿qué hacemos? ¿Metemos? ¿Nos quedamos con Mafalda? Bueno, nos quedamos con Mafalda, seis años después, hicimos otro viaje, en unos seis meses. Y esto fue 2022-2023. Y bueno, y los veranos, es nuestra casa de fin de semana, y salimos a navegar. Y bueno, Mafalda, yo siempre digo que los balcos tienen alma y tienen personalidad, no son objetos así inanimados. Y Mafalda es Mafalda, es parte, como parte de la familia. Tiene sus personalidades y tiene sus cosas. A veces se resiente, porque no le doy bola. Y salimos a navegar, y dormimos, y tengo una gotera en la cabeza, porque no le di bola. O me trae algún otro tipo de inconveniente, porque no le mantuve bien el motor, o las velas, o lo que sea. Así que Mafalda, como cualquier parte de la familia, requiere también su atención. Si te quedaste hasta acá, es porque te está interesando la historia de él, de Miguel y Mafalda. Así que vamos a hacer una cosa, no te vayas, porque al final te voy a mostrar algo que no lo vas a poder creer. Bueno Miguel, acá estamos. Contanos un poco la parte, me llamó la atención los paneles solares, y bueno, y esto que contabas antes acerca del agua. Estuvieron de viaje, digamos, varios meses. ¿Cómo haces con el tema del agua potable, la luz y demás? Bueno, a ver, vamos por partes. El barco tiene tanques de agua y tiene baterías. Los tanques de agua del barco tenemos como 500 litros de agua, pero 500 litros de agua se van rápido con 4 personas. Tenemos un sistema para desalinador de agua, que después si querés te lo muestro y te puedo explicar más o menos cómo funciona. Y para electricidad tenemos paneles solares, que creo que ya les había mostrado. Tenemos paneles solares acá, tenemos 300 watts y tenemos 400 watts acá arriba de paneles solares. Esos paneles solares cargan baterías, baterías de litio. Tenemos un pack de baterías de litio de 600 amperes, si es que les dice algo. O sea, es suficiente para, por ejemplo, podemos estar, con las baterías llenas podemos estar, podemos sobrevivir tres días, tres, cuatro días sin cargarlas, o sea, si fuera necesario. Eso incluye heladera, que es, en un barco la heladera te diría que es el mayor consumo, heladera y freezer. Y después luces, luces de navegación, instrumentos y demás. Excelente. Ahora vamos a mostrar un poquito eso que estás compartiéndonos. Y te hago una pregunta, porque seguramente entre los caminantes hay alguno que está mirando y, bueno, necesita asesoramiento acerca de, bueno, conocer más acerca de un velero. Por ahí está pensando en, bueno, en entrar en esta aventura que tiene que ver con la navegación. ¿Y cómo te puede contactar? ¿A través de qué lugar te puede...? ¿Vos tenés un canal o algún lugar a donde puedan...? Hay un canal de YouTube que no le damos demasiada bola, pero, bueno, me pueden contactar por ahí. Se llama Mafalda Tercera, todos juntos. Mafalda Tercera. En Instagram creo que Lucas, mi hijo Lucas tiene algo en Instagram que se llama SV Mafalda. Acá en Estados Unidos a los barcos, a los veleros, ponen SV de Sailing Vessel y el nombre. Entonces, SV Mafalda creo que es en Instagram. Creo que ahí nos pueden contactar también. Bueno, excelente. Que te pregunten a vos y... Sí, y los derivamos. Pero bueno, vamos a poner algunos links acá de los que acabas de decir. Así también directamente pueden consultarte. Bueno, y no se vayan porque ahora viene la parte final. Les voy a mostrar algo que, bueno, para qué les voy a contar si lo van a ver ustedes mismos. Así que, bueno, en un ratito hacemos el cierre. Gracias a los caminantes por estar acá con nosotros. Estamos con Miguel y, bueno, estamos cerrando ya esta nota para caminantes. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara? Ah, vos sabés que a mí no me gusta hablar mucho. No sé. Te dejé regulando. Pero también podrías contarle a aquellos que se animan cómo dar el primer paso para, bueno, para subirse a un velero y trazar una ruta. ¿Cómo arrancar por ahí? Dejarlos con esa inquietud a los caminantes. Mira, yo he visto, he visto, he visto mucha gente meterse en la náutica de formas. De gente que va un día y se compra un barco. Porque acá en Estados Unidos no es como en otros países. Acá vos no necesitas, o sea, no necesitas nada para comprarte un barco. No es que tenés que tener un carnet de timonel, patrón o lo que sea, como en Argentina. Porque hay conocido gente que se compra un barco y sale y vos decís, ¡ay Dios! Pero si podés hacer un curso, bueno, si estás en Argentina o en un país donde requiere algún tipo de certificación, nada, acercate a un club náutico y hacer un curso me parece que es lo primordial. Y sobre todo para saber si realmente te gusta, porque una cosa es ver esto y otra cosa es estar cuando las cosas no están tan bien, tan estables. Cuando el barco no está tan estable. Y después tener un barco, o sea, lo que hoy hablaba con Axel, la gente que me dice que quiero tener un barco para salir el fin de semana. Para mí tener un barco es un estilo de vida, no es un hobby de fin de semana o una vez por mes. Porque es una inversión grande y tenés que justificarla. Y salvo que tengas mucha plata y puedas contratar gente para que te haga todo y puedas llamar al tipo y decirle, mira, le voy a salir el sábado a tener el barco listo, es mucho trabajo, mucho trabajo. Y conocimiento también porque, o sea, si tienes un barco vas a aprender de carpintería, de plomería, de mecánica y un montón de otras cosas. Mucha electricidad. Así que lo que te diría es, primero, tratá de meterte en un club náutico, tratá de salir a navegar. Ahí vas a conseguir gente, siempre hay gente que necesita tripulación para salir a navegar. Así que eso es lo primero. Y si ves que realmente te gusta, bueno, ahí podés avanzar. Imaginate entonces estar en la inmensidad del mar, vos solo, timoneando este velero e intentando llegar a un puerto. Y es una parte, yo creo que es una parte bastante importante de la familia para todos. A pesar de que yo soy el navegante, pero todos me acompañan. Y creo que tenemos muy buenos momentos. Muchos, muchos, muy buenos momentos en Mafalda. Muchísimas gracias a Miguel, a Mafalda por recibirnos, por dejarnos navegar. Y bueno, y dejarnos compartir un ratito de esta linda experiencia de navegar. Así que bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los caminantes. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias Miguel. Adiós. Adiós.